Tu derrota es la mía y mi fracaso, tu quebranto, mujer. Mía es tu ruina, tuya mi agonía. Tan solo somos un par de perdidos que no tienen nada que perder. Y sin embargo, o tal vez por eso, donde más duele, nos damos los besos, a sangre y fuego, a sangre y fuego. Te barto el arma y me barto luego. No tendré piedad de ti. No tendré piedad de ti. No tendré piedad de mí. No tendré piedad de mí. Morir matando, matar muriendo, sin piedad de ti. Sin piedad de ti. Sin piedad de mí. Callejón sin salida. Así es esa malsana realidad. Si me entregase a ti, me despreciarías. Y si te venzo, me odiarás. Y si yo no he de verte nunca más. Me necesitas y te necesito. Como la confesión, necesitar delito. No tendré piedad de ti. 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 Morir matando, matar muriendo, sin piedad de ti. Sin piedad de ti. Sin piedad de mí. No tendré piedad de ti. No tendré piedad de ti. No tendré piedad de mí. No tendré piedad de ti. Morir matando, matar muriendo, sin piedad de ti. Sin piedad de ti. Sin piedad de mí.